¿Qué es la becas que otorga la Intendencia Departamental? ¿Qué es la beca que otorga la Intendencia? ¿Qué es la beca que otorga la Intendencia Departamental? Entonces, bueno, lo que se ofrece es alojamiento, también se ofrece la alimentación y, bueno, es un poco por ahí la oferta que tenemos en base acá a Tacuarembó, precisamente. Bien, ¿de qué tipo de becas estamos hablando? ¿O en qué porcentaje de lo que es, obviamente, lo que se tiene que abonar para acceder al servicio? Bien, en cuanto al hogar estudiantil de acá de Tacuarembó, lo que se abona es el costo de una BPC, que, bueno, sabemos que varía todos los años y se paga eso durante un mes por alojamiento y por la alimentación también. Y en cuanto a la residencia universitaria, los precios son 1,25 el alojamiento y 1,5 la alimentación. Viene de lunes a viernes y, bueno, y obviamente que pueden quedarse acá los estudiantes los fines de semana. Bien, y por otro lado, en Montevideo, lo que ofrece la intendencia es el hogar estudiantil en Montevideo, para, bueno, recibir justamente a estudiantes de Tacuarembó que quieran continuar sus estudios en la capital. También con un equipo ya consolidado en Montevideo, también en la residencia y en los tres hogares. Y, bueno, y la idea es que, bueno, estos estudiantes puedan continuar sus estudios en Montevideo con un precio módico de media BPC, que es lo que se abona, que en realidad, teniendo el costo de vida en cuenta, el costo de vida en Montevideo es algo significativo. Este, pero, bueno, lo importante es, bueno, difundir eso, que puedan entregar los formularios, levantar el formulario y entregarlo en la dirección de asistencia social, este, antes del 29 de noviembre. Bien. Entonces, eso, ¿no?, de juntar la documentación, de tomar ellos la iniciativa para solicitar, sea esta beca o sean las demás becas que también hay de alojamiento, hay de apoyo económico también. Entonces, es importante que ellos puedan ser parte, porque, bueno, hoy en día a veces está una madre, un padre, un tutor que ayuda, pero el día de mañana van a estar en Montevideo o van a estar acá en Tacuarembó solos. Y, bueno, y es importante que ellos empiecen a hacer estos pequeños cambios en este proceso, que es, bueno, su trayectoria educativa, ¿no? Gracias.